bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el 2 calle tv acuérdense suscribirse activo en la campanita y no se le olvide dejar su comentario ahí debajo en la caja de comentario bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día debe estar hablando sobre rogi r de mi gente lamentablemente voy a hablarle de algo que no me gustaría ni mencionarlo pero tengo que hacerlo para que el compañero y sus fanáticos que velan por él que dan todo que son del fan club de rogi rd para que ellos sepan y también aconsejen a su artista ya sea dejándole un mensaje ya sean comentando aquí o lo que sea dándole la y este vídeo que él lo va a ver lamentablemente rogi r de saben que estaba detenido por un caso que no era nada de bien para ninguno pero le voy a hablar lo que él volvió a hacer rogi r de que era lo que yo no quería que él vuelva a hacer pero antes de él acaba de postear ahora mismo donde dice mañana es el gran día en la santa la cabra 11 y 12 en vivo el mañana mañana jueves 11 y viernes 12 en vivo en la santa ahí viene también cuánto peluche que pone que está 90 por ciento hecho falta un 10 por ciento dice el que prende la discoteca amén entonces rogi rd volvió a estar con auri auri que es una de las cuales de las chicas las cuales estaban con rogi antes de él encontrarse en ese pequeño percance no un pequeño ese gran percance que duró tres meses lamentablemente en prisión pero el compañero no coge ahí yo vi que auri posteo un vídeo con rogi r de hay lo que lo están viendo que lamentablemente también rogi dice que él es rubirosa que tiene todas las chicas pero tiene que saber que los ojos no me cansaré de decirlo los ojos del público de la justicia de los abogados de los fiscales de los jueces hasta de jenny berenice están encima de ti donde tú tienes que ser más prohibido y cuidadoso con tu problema porque porque para nadie es un secreto que roger del caso de roger de no está nítido ya ya no está nítido porque porque el caso de rogi no se ha resuelto ojalá y ojalá no que es así el saldrá el victorioso de pero todavía no está al 100 por ciento porque rogi no lo han declarado inocente ni culpable tampoco tampoco por el caso sigue abierto a él simplemente le variaron la medida de coerción lo mandaron para su casa presentación periódica pero en el momento que el juez lo solicite a él tendrá que irse a presentar ante la justicia entonces tú deberías de estar bajo perfil me han escrito varias personas que que lo que pasa que no me gusta la forma que te roche ahora mismo está teniendo que está callado él está callado porque vienen muchas muchas música y tiene que hacerlo un buen tiempo entonces ahora y puso mi deseo es que todos sean felices y me suelten en banda ok y otra cosa no soy adolescente bye me dormiré un chingo ella puso eso posteo eso en su cuenta de instagram historia porque mucha persona cuando ella comentó y posteo el vídeo con rogi le dijeron acuérdate que tú eres culpable de eso porque tú eres adolescente mi gente hay un problema grande porque rogi debe de saber que esas son adolescentes que por más que sea quien andan detrás de su dinero todas andan detrás del dinero entonces la demente sigue detenida el caso de la demente muy delicado hay que ver si le quieren variar la medida a la demente también porque la demente el caso de la demente es más peligrosa que roche y están involucrados los dos pero ojalá ojalá y que todo se resuelva y que la justicia diga que fue un malentendido porque lo veo mal de parte de la justicia también porque por una simple suposición acusación simplemente lo trancaron tres meses a rocher de y hay personas que han hecho cosas peores de ahí y siguen todavía en la calle lamentablemente está la justicia pero no estoy diciendo que está mal me siento conforme porque aunque sea le variaron la medida de coerción al compañero ahora el compañero tiene que saber los pasos que va a dar lo veo que está súper súper feliz subió una foto con su con su hijo su familia está en familia el compañero y posteo que quiere paz espiritual que la está buscando claro está por eso ustedes ven que roche no está haciendo ni en vivo está alimentándose recuperándose ya que mañana tendrá que dar un show 100% todo de todo jueves y viernes la santa lo contrató dos días hicieron la segunda función porque el primer día se hizo soldado la primera entonces el que no puede ir mañana el primer paris irá al segundo que es en la misma discoteca entonces el hijo de roche muy bonito felicidades lo tiene bien 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 saludable yo espero no volverlo a ver al compañero con esa vida que tenía antes que no 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 estaba en familia no le daba calor a su familia ni nada con los millones que tiene porque hay personas que tienen que saber que por más ricos que sean no son felices y hay pobres que ricos envidian la felicidad de pobres eso es algo que es muy profundo pero lamentablemente la realidad por más dinero que tú tengas claro el dinero lo compra muchas cosas vanidades pero no compra la felicidad te puede comprar la felicidad momentánea pero no la que el pobre o la que muchas personas aún teniendo también dinero la tienen cero ambición cuando te sientas triste puede ir a tu familia expresate porque eso es algo también que lo puede tener por dentro en depresión puede caer por no expresar lo que siente si te sientes triste si está mal ve a un psicólogo donde tu familia donde tu mamá donde sea porque la familia de roche el padre muy respetuoso la madre querida por todos su familia lo quiere mucho roche pero él tiene que dejarse de alejarse un poco de esas situaciones las cuales lo llevaron donde él está antes de él caer nuevamente ahí porque porque simplemente lo he dicho desde el principio si roche no hubiese tenido nada nadie estuviese queriendo estar con él él tiene su esposa muy feliz valor a la roche porque esa fue la única que yo vi ahí en tu proceso en el caso la única que no dobló su madre su padre su esposa su equipo de trabajo su hermano esas fueron las que nunca doblaron para el caso de roche rd la persona que yo siempre vi en esa en ese caso ante roche rd yo espero que el compañero cambie y que mañana del show mejor de lo mejor y ya no quiero ni hablar de eso porque el compañero yo sé que no fue queriendo que la posteo lo borró luego de que posteo las fotos y lo vi mal también reclamando por la de mente olvídate de eso que la mente tiene que pasar su proceso también igual que tú lo pasaste la justicia está encima de ti roche apréndete eso no queremos verte involucrado nuevamente queremos que te salga la visa te vayas para eeuu a despejar a la mente hacer par y a a pasear por eeuu con alofoque porque tengo entendido de que alofoque pidió un 5 por ciento de la carrera de roche de algunos temas que vienen ahí en camino algunos de ellos de cuanto poluche creo que alofoque tiene el 5 por ciento de esos temas ya que alofoque le prestó eeuu su equipo de trabajo sus abogados pero también roche dio mucho dinero a los abogados de él también queremos que el compañero sea feliz conforme con lo que dios le ha dado ya que él gracias a dios salió del barrio millonario vive bien su familia su equipo de trabajo tiene un gran equipo que depende de él muchísimas personas tiene un imperio roche creado un imperio a favor de él en el movimiento urbano el movimiento ahora mismo está un poco tenso porque cuando roche y lanza la primera canción se apagará todo el mundo habrá un apagó que las redes youtube todo será del compañero pero no mientras ya ustedes saben hasta aquí llevo este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de tu comentario debajo de la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete